Bendiciones a la iglesia local, al pastor, a los pastores, a las solistas que estuvieron presentes Que Dios bendiga también a Mundo Visual que está transmitiendo Ya que son facilitadores de la predicación de la Palabra del Señor Y a usted que está el día de hoy es porque tiene hambre y sed ¿Cuántos quieren escuchar Palabra de Dios? Bueno, ¿Dónde están los soldados de Cristo? Usted va a ver un soldado que trabaja en el gobierno ahorita, no se está quejando como nosotros Así que vamos a leer la Palabra del Señor en Josué, su capítulo 1 y versículo 5 Luego nos saltamos al versículo 9 Dos textos de la Palabra del Señor, pongan atención unos 15, 20 minutos que ya nos vamos a ir Hoy vamos a aprovechar bien nuestro tiempo Los que leemos la Palabra de Dios en nuestra casa ya lo encontramos Y los que no ahí estamos nerviosos Ya solo falta que se le caiga la Biblia de su mano Y entonces ya dijo muy claro que no lo lee en su casa Ya lo tenemos Dice así honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo A donde quiera que vayas Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera A donde quiera Amado Dios y Padre que estás en gloria En esta noche Señor Una vez más amado Espíritu Santo Necesitamos de tu cobertura, de tu presencia Para poder predicar tu Palabra Y para que sea de alimento fructífero Para la vida de tu pueblo En aquellos corazones tristes, desanimados En aquellas vidas Señor Que ya no quieren seguir hacia adelante Pero tu Palabra será fortaleza Y medicina y refrigerio para nuestras vidas Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén En Josué su capítulo 1 hermano El título dice Preparativos para la conquista Donde están los conquistadores de parte de Dios Usted no es un fracasado Usted es un conquistador Usted no ha nacido para ser derrotado Sino para ser un triunfador ¿Cuántos quieren ser conquistadores? No, no, no me convencen ¿Cuántos quieren ser conquistadores? Cuando tú has nacido hermano Como un sueño de parte de Dios Las cosas funcionan a tu favor A hoy vamos a hablar hermano Sobre ser conquistadores en esta tierra Porque si Dios te dio la vida a ti y a mí Es porque Dios quiere hacer cosas grandes En nuestras vidas ¿Qué le dijo Dios a Josué hermano y hermana? Nadie puede ser frente en todos los días de tu vida En medio de nuestra vida hay dificultades En medio de nuestro diario vivir Padecemos circunstancias Y hermano y hermana Si usted tiene lucha y prueba en su vida También un ministerio pasa luchas y pruebas ¿Me están escuchando? Si nosotros como seres humanos Como en casa, en el negocio, en el trabajo Tenemos luchas y pruebas También un ministerio pasa dificultades Pero la promesa Pero la fortaleza que Dios nos dice Nadie podrá hacer frente En todos los días de tu vida Hay cosas difíciles, sí Pero Dios nos saca de eso Para testificar que solo Dios nos puede ayudar Hay momentos que todos nos abandonan Sí, pero ahí es aprendemos Que solo Dios es el que nunca nos va a abandonar Por eso la Biblia dice Nadie podrá hacer frente En todos los días de tu vida Ahora te pregunto hermano y hermana ¿Qué es lo que te ha detenido Para no servirle al Señor con todo tu corazón? ¿Será que la crítica que vino a tu vida Te enfrió? En vez de que avanzaras Te estás quedando Pero hoy te digo Avanza Avanza Porque no le vas a servir A un hombre Ni a una mujer Sino le vas a servir Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Si en este momento Hay una debilidad en tu vida Dígale al Señor Que esa debilidad Se convierta En tu fortaleza Porque el enemigo No va a tener parte Ni suerte en tu vida Sino Cristo En esta noche Va a alumbrar tu mente Y tu corazón Y dice Nunca te dejaré Nunca te desampararé Animamos a la agrupación Inspirados por Cristo Hoy estamos viendo Estamos viéndolos brillar ¿Por qué? Porque cumplieron un año más En la presencia del Señor ¿Por qué? Porque el plan de Dios Fue que esta producción Hoy saliera hermano Para edificar la vida De su pueblo Pero si le preguntáramos Al director del grupo Aquí a dos, tres meses Para atrás ¿Cuál fue el proceso Que él pagó? ¿Cuál fue el proceso Que él pasó? Para que hoy Alcanzara la promesa De Dios El hermano y hermana Tiene ese testimonio Solo que no nos lo dijo Solo nos dijo Que está triunfante En el Señor A mí me gusta Cuando alguien Suba en el altar Y diga hermano Hay momento difícil Hay momento duro Pero a mí no me importa Lo que me importa Es servir a Dios Esa gente vale la pena Porque no desanima Sino anima Esa gente hermano No dice lo malo Sino lo bueno Que Dios ha hecho En su vida Por eso hoy En esta noche Dice no te dejaré Ni te desampararé Dile al que está A tu lado Si un día No me vas a hablar Que no me va a importar Porque tengo a Dios Dígale hermano Y hermana Porque aunque usted Usted no crea En medio de la campaña En medio de la iglesia Hay gente que no te habla Pocos dijeron amén Verdad Pero la Biblia dice No te dejaré Ni te desampararé Aprenda a escuchar La voz de Dios Si Dios te dice No te voy a dejar No te voy a desamparar Es porque Dios Está diciendo la verdad A lo mejor Alguien se acercó Con usted Le dijo Usted es mi mejor amigo Usted es mi hermano En Cristo Yo voy a estar siempre Para usted Y el día de hoy El diablo ya se lo llevó Aló Pero cuando Dios Te dice No te dejaré No te desampararé Es porque Dios Cumple lo que promete Hermano Oscar El grupo va hacia adelante Porque esa es la voluntad Del Señor Ya pasaste tu momento De proceso Ahora viene tu momento En la cual el Señor Te dice Mina que te mando Que te esfuerces Y cuál es el esfuerzo Que un grupo hace Cuando llegan En las actividades Son los primeros En llegar Y son los últimos En irse Amén El predicador O sea yo Solo vengo hermano Solo traigo Mi pequeña Biblia ¿Me están escuchando? Y cuando termina La campaña Solo meto mi Biblia En mi bolsita Y me voy Arranco mi carro Dios les bendiga Las solistas Solo reciben Su privilegio Terminan de cantar Y miren Donde están ahorita Solo Un matrimonio Hasta que Dios Les bendiga Porque hoy les dije Si se van Los voy a redarguir No pastor Nos vamos a quedar Me dijeron Pero Florinda Cuy Ya se fue Roselia Tiniguar Está todavía No Imagínese Hermana Yolanda Isabel Ya se fue Pero Erlinda Baten Aquí está Eso si es Ministerio De parte del Señor No solo Pueblo Aguanta frío Ella también Porque ama La presencia Del Señor Pero porque Dios Dice al grupo Esfuérzate Y sé valiente El grupo Muy bien pudiera Decir Como si nosotros Somos los primeros Los últimos Y a veces La gente Cuando dice Hermano Vamos a invitar Un grupo Y cuánto cobra Peor si mucho Hermana Eso sirve Al diablo No a Dios Y son Los que hablan Son los sinvergüenzas Que no ofrendan No dan para la campaña Hermana Usted va a colaborar Mi esposo No tiene trabajo Usted Yo no tengo Frijol en la casa Ni tengo comida No tenés comida Porque sos tacaño Para la obra de Dios Pero cuando tú Das con amor En la presencia Del Señor Todo lo que se siembra Se cosecha Cuando tú das Con una mano Recogerás con dos manos En la presencia De Dios Entonces porque dice Dios Hoy en esta noche El grupo Esfuérzate Y sé valiente ¿Por qué? Porque es un esfuerzo Lo que ellos hacen Mientras nosotros Estamos tomando café Ellos están Desarmando Están guardando Las cosas Y se van Cuesta un ministerio De alabanza Escucharon hermano Cuando el hermano Estaba cantando Se fue la batería Se quitó Se puso otro Pero de inmediato Hay gastos En el ministerio Pero después de eso La gente critica Un ministerio Amén Saber cuánto cobra Por eso Miren esos aparatos Pero si el hermano Trabaja materialmente No solo espiritualmente Amén Es que tienen Pisto Y usted en caso No es hijo de Dios Pues Todos somos hijos De Dios Esfuérzate Y sé valiente Allá arriba hermano Cuando leímos Uno cinco Dicen Nadie te puede Hacer frente En todos los días De tu vida Pero en uno nueve Dice Esfuérzate Y sé valiente Allá arriba hermano Dios nos da la promesa De que está con nosotros Nadie puede resistir Cuando Dios va delante De nosotros Pero abajo Dice Esfuérzate Y sé valiente Que quiere decir esto Porque va a llegar Momentos en el que El desánimo Va a llegar a nuestras vidas Va a llegar en el momento En que nos vamos A sentir débiles Pero cuando doblamos rodillas El Señor Nos vuelve a fortalecer Cuando doblamos rodillas Dios nos vuelve a fortalecer Lo mejor es rendirnos A los pies de Cristo Y Dios nos exaltará Cuando fuere tiempo Esfuérzate Y seas valiente Dice Donde están los valientes Que le sirven a Dios Pregunto Donde están los valientes Que le sirven a Dios Si Dígale Que está a tu lado Mírame Soy un valiente Dígale Dígale hermano Dígale Aquí estoy Soy un valiente Dígale Sobreviví A las críticas Que llegó a mi vida Y sigo siendo cristiano Dígale Amén Dígale Sobreviví A los señalamientos Que me dijeron Que yo era lo peor Pero mira Estoy de pie Porque Dios Así me tiene Dígale hermano Donde están los sobrevivientes No importa los ataques Que ha llegado a nuestra vida Estamos de pie Porque servimos A un Dios poderoso No importa que En la misma iglesia Se levantaron En contra de nosotros Pero no nos salimos De nuestra iglesia Ahí estamos parados En nuestra iglesia Porque cuando la gente Se levanta Hay gente Dice Porque a tu hermana A tu hermana Yo le dije Mejor Me chico En Jai Yo le dije En Cush En Estados Unidos Me chico En Taltos Y esta hermana Sí Pero si llegó el ataque Amén Hermano La tormenta En tu misma congregación Los mismos Que te atacaron Los mismos Se van a quedar Sentados Mejor que lo haga La hermana Y se van a reconocer Tu trabajo Porque Dios Está contigo Van a reconocer Tu trabajo Porque ese es Tu ministerio De parte de Dios Entonces dice La palabra del Señor Hermano y hermana Esfuérzate Y sé valiente Pregunto Dónde están los valientes Que sirven a Dios No temas Dice ¿Escucharon? Esfuérzate Hermano y hermana Y sé valiente No temas Ni desmayes No temas Ni desmayes ¿Cuántos de ustedes Quieren avanzar? Pregunto ¿Cuántos queremos avanzar? ¿Cuántos quieren retroceder? Oh Ahora mírale El que está a tu lado Si de verdad No se ha retrocedido Amén Seas valiente No temas Dice Ni desmayes Cuando Dios Va delante de ti No, no hay miedo Que llegue a tu vida Aunque te Aunque te quieran Quitar un privilegio Tendrás privilegio En otro lado Y no solo en el altar Puedes tú cantar Puedes cantar En tu cocina En tu cuarto En tu negocio La alegría Nadie te lo va a quitar Hermano y hermana Teniendo el gozo Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Todo es posible Amén Puedes predicar Puedes predicarle A los necesitados La grabación Del día de hoy Va a impactar Tu vida No es una grabación Nada más Que se hizo De la noche A la mañana Yo soy testigo Del esfuerzo Que hicieron Prepararon El material Doblaron Sus rodillas Lo pusieron Primera En la mano De Dios Para que impacte La vida De su pueblo Solo se están riendo Los hermanos Porque Jehová Tu Dios Estará contigo A donde quiera Que vayas Pregunto Porque Jehová Tu Dios Estará contigo A donde quiera Que tú vayas Prepárate Inspirados Por Cristo Porque Dios Estará contigo A donde quiera Que vayas La promesa Ya fue hecha Ahora solo Es el cumplimiento De parte del Señor Pero no solo La cabeza Que se debe preparar Sino también El complemento Porque en el día De Pentecostés Estaban todos Unánimes Juntos en oración Y descendió El Espíritu Santo Sobre ellos Donde hay unidad Ahí está la presencia De Dios Donde está la unidad Todo se hace Para la honra Y la gloria Del Señor Cuantos creen Que Dios está Con nosotros En todo momento Dios está contigo Cuando te sientes triste Dios está contigo Cuando hay problemas En el hogar Dios está contigo Cuando la enfermedad Lleguen en tu hogar En tu vida En tu cuerpo Pero solo es un proceso Para que Dios Vea que tienes fe Porque la tristeza Se convierte en gozo Hermano y hermana La enfermedad Se va Porque el poder De Dios Está con nosotros Entonces dice Porque Jehová Tu Dios Estará contigo A donde quiera Que tú vayas Recuerda hermano Y hermana Que Dios Está contigo A donde quiera Que tú vayas Ah entonces Camina bien Ahí si no hay Amén Es verdad Jehová Tu Dios Estará contigo A donde quiera Que vayas Entonces camina bien Dicen todos Camina bien Tú no me puedes ver Por donde yo camino Ni yo puedo verte Donde tú caminas Pero hay un Dios Que tiene los ojos Puestos sobre nosotros Sabe tu salida Sabe tu entrada Sabe tu levantar Sabe tu dormir Porque Él es Dios Entonces Esa es la confianza Que Jehová Tu Dios Está contigo A donde quiera Que vayas Amén Vas caminando Dios está contigo Está durmiendo Dios está contigo Estás trabajando Dios cuida Que no te lastimes Ahí está contigo Hermano y hermana En una ocasión Una señora De la capital Que tenía dinero Un buen trabajo Y la estaban extorsionando Pagó seguridad De su casa Y ella durmiendo Y ella creyendo Que la seguridad La estaban velando Pero llegó un día Se enfermó De dolor de estómago Se levantó Como a la una De la mañana Y cuál fue su sorpresa Cuando ella se levantó Su seguridad Estaba durmiendo Pero la seguridad Debes de esforzarte Porque el fracaso Es el enemigo El que lo pone Para tu vida Amén Porque hay ministerios Fracasados Porque un día Se olvidaron De quien fue El que los llamó Porque hay ministerios Fracasados Porque antes Doblaron rodillas Pero hoy Ya no lo están haciendo Animamos a inspirados Por Cristo Que no se le olvide Como Dios Lo levantó Que no se les olvide Como Dios Lo llamó Estando de rodillas Delante del Señor Van a estar de pie Delante del enemigo Recuerden eso Recuerden eso iglesia Que cuando estemos Nosotros de rodillas En la presencia De Dios Vamos a estar de pie Delante de nuestros enemigos Vuelvo a preguntar Cuantos quieren conquistar Pero primero necesitamos Conquistar el corazón De Dios Donde están los que Le gusta orar Ay Dios Porque ahorita No puede mentir Porque estamos En la presencia Del Señor Amén Cuanto les gusta orar Cuanto nos gusta orar Y los que no dijeron Amén Entonces ya dijeron La verdad Que no oran En su casa Santo Dios Vuelvo a preguntar El que no diga Amén Hermana Que si está cerca A ustedes El que no ora ¿A cuánto nos gusta orar? Y el que no dijo Amén Solo Y a ese pastor Que le importa Si yo no oro No oras pues El diablo te va a devorar Aleluya Preparativos Para la conquista Es que el Señor Tiene cosas grandes Para nosotros No pequeñas Amén Entonces ¿Cuántos animan Al grupo Inspirado por Cristo? ¿Cuántos van a orar Por el grupo Inspirados por Cristo? Ahora recuerden Los que oran Señor Mira Padre Ya ese grupo Ya creció Ese grupo Está ungido Ahora abre puertas Señor Llévatelos Cuídalos Guárdalos Porque el peligro Está en el camino De regreso Hermano A veces ¿A qué horas Entramos? A las 11 A las 10 A las 12 Mayormente Si hay vigilia Hay hermanos Que les gusta Hablar en el altar Como yo ¿Verdad? La vigilia Se termina Hasta las 2 De la mañana No es porque edifican Sino el que subió Es Loro ¿Aló? Ya no dijeron Nada ¿Verdad? De verdad Hay personas Que suben En el altar Que uno quisiera Que no bajaran Porque nosotros Estamos alimentándonos Espiritualmente Pero hay hermanos Que suben aquí Solo tonterías Dicen Y se va el tiempo Y no nos edifica En nada ¿Cuántos quieren Estar preparados Para la conquista? Prepárate Porque vas a conquistar Grandes bendiciones Para tu casa Prepárate Porque vas a conquistar Grandes bendiciones Para tu trabajo Porque lo que has pedido De rodillas El Señor Ya te va a dar La respuesta El Señor Hermano Empezará a fluir Cosas grandes Para tu vida Cosas que no te has Imaginado Pero llegará Para tu vida Porque ese es El plan de tu Dios Pónganse de pie Vamos a orar Porque el frío Los va a dejar Tuidos Y después van a decir El pastor No terminó Predicar Por su culpa Me enfermé Si esa es tu fe Que te vas a enfermar Te vas a enfermar Pero si tu fe Es servir al Señor Con alegría Vas a ser como el águila Vas a volar muy alto Y recibirás algo grande De parte de Dios Amado Dios Y Padre Que estás en los cielos Honra y gloria Es para ti Oh Dios En todo momento Y en todo lugar Gracias Señor Porque tu palabra Me enseña Que somos conquistadores Que nacimos Para algo grande Que nacimos Marcados Señor Para hacer la diferencia En esta tierra Nos has escogido Para tu obra bendita Donde veremos Tu gloria Y podremos decir Nos preparamos Para conquistar Cosas grandes Aunque el enemigo Señor Ponga barrera Ponga dificultades Aunque el enemigo No quiera que avancemos Pero hoy 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 Bajo tu gloria Bajo tu cobertura Vamos a avanzar Nadie nos va a detener Porque el grande Y el fuerte Va delante De nosotros Puedes darle palma Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y decirle Gracias porque Soy un conquistador Si antes Era un fracasado Pero hoy El fracaso Se tiene que ir De mi vida Hoy aprenderé A ser un conquistador Porque la palabra De Dios Hablo para mi vida Sigue hablando Sigue hablando Un momento más Cuantas veces Has dicho Que no No vales Nada Pero hoy Te digo Cambia tu mente Si nadie Te ama Dios te ama Tal y como eres Dele valor A tu vida Porque Dios Ya pagó el precio En la cruz Del Calvario Si hay desprecio En tu casa En tu hogar Si los tuyos No te animan Si los tuyos Te desaniman Pero hoy Viene Dios A decirte No te dejaré No te desampararé Oh solo levanta tus manos Porque hoy Dios Va a dar fuerza A los que lo necesitan Hoy Dios Te da un abrazo Desde los cielos Y te dice He visto tu lágrima He visto tu lágrima Brotar de tu frente He visto Como has llorado En tu cuarto Y has dicho Señor Ya no puedo Más Pero hoy Te digo Esfuérzate Lo vas a lograr Lo vas a lograr Porque Dios Te habla A través De su palabra Y ya no es momento De que tú oigas La voz De los que te atacan Y ya no es momento Que tú le prestes Tu oído A la voz Del enemigo Hoy es tiempo De que tú le des Ese oído A la voz De tu Dios Que te dice Preparo cosas Sorprendentes Para tu vida Preparo bendiciones Que van a llegar A tu mano Porque ya lloraste De necesidad De escasez Pero la abundancia Va a llegar De parte De tu Padre Te alabamos Oh Dios Si te han dado La espalda Si te han abandonado Pero hay un Dios Que nunca te va a soltar De tu mano Los proyectos Que vienen En camino Serán grandes Porque tú eres Poderoso Gracias te damos Amado Dios Por ese privilegio Hermoso De seguir predicando Tu palabra Gracias Padre Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Cuando pueden Darle palmas Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Recuerda Eres un conquistador No hemos sido Llamados para fracasar Si no hemos sido Llamados para triunfar En el nombre Del Señor Nuevamente Aplausos Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Llamados para fracasar